el documento nunca ha habido del consejo de menester. Esa es la 3 secundaria que reacciona a que esta inturbada, la pobreza no se ha hecho, excepto el folclore ahora voy a mandar mi propia verdad, no se ha hecho, solo mi propia verdad se va a mandar a la vista de la propia verdad, no hay una esturbita arriba Esa es había un baile, baile de la comunidad aquí, pero grande, no se sigue haciendo, no se sigue informando nos pueblos y como están atacando, Kiko realmente ha tomado lugar, entonces si gusta o no gusta, pero no se quiere que se puede enviar para ganar este orden. Pero vamos aclarar esto aquí, el presupuesto, ¿qué te pasa con el guardo atender por la proporción que vendí más lat? ¿Qué significa? Bueno, tengo que entregar según nuestra constitución, está indicado con el de dos llamadas del lunes de septiembre en el momento de apertura del año parlamentario en veneces de finanzas y entrega el presupuesto ¿Esto es una ley? Esa es una ley, la ley más alta del país está indicada, sí. ¿Así lo que se pasa? Sí, entonces después, ahora nos entregué después de un transcurso de mayoría, había del lunes de diciembre, la ley nos está comenzando con el tratamiento, y te enviando el promedio, no sé cómo sé qué parte y te manda preguntas para el ministro, si parlamentario no tiene preguntas y la ley pública se enviando a tomar lugar en diciembre pero tengo que entregar. Ahora que nos hace un reto para entregar el presupuesto y con el ministro, pienso que quizás nunca lo entregué en el dos llamadas del lunes de septiembre pero no hay un momento que nos tiene que atender con el COVID y el COVID y el COVID con el INN entonces, ahora que tiene un tiempo que estábamos negociando con el lunes que atendamos con nosotros llegar a un deal con nosotros para pagar los dos, debe, y sí tiene consecuencias graves para las personas, por eso pero ¿qué significa? si lo tengo que entregar el presupuesto y si lo tengo que entregar conforme la ley era que era el presupuesto que me sentía en balanza entonces el AFT que me daba un consejo Ahora que nos entregué está en balanza sin tener en cuenta que es parte con nuestra bien que me daba que está en negocio con Lulana entonces, si el AFT me lo hago que no tengo pero si te tengo que con el presupuesto sale y está en balanza luego haya un consejo negativo y también si nos ponen en manera estable que los presupuestos en el próximo 25 años que no se puede hacer nada para el desarrollo del país nuestra PCI necesita un botón para que parte de los deben pero nos avisa nuestra constitución nos entrega el presupuesto y después para abrir una nota de cambio ahora es negociación termina con nosotros la realidad mira y ahora aquí como ponemos y aquí que le vivirá entonces vamos a ver que hay una nota de cambio ¿por qué comprensión para el hecho con el ministro que entrega las latas? bueno nos ha indicado en reunión con nosotros que nos da mira el motivo para entregar cumplir con la regla de Estado entregar entonces vamos a atender con él para que no me acabo explicado vamos a atender con él después pasó por así por medio de una nota de cambio y quizás también vamos a ver con un subjetual en el último en el último en el último es no te va a tratar un motivo así no quizás para que empujen mi constitución ya ahora esto es ¿señora en suerte rectificar hecho con la visa con la visa no habéis de acuerdo? bueno mi me gustaría rectificar lo que es la visa para sobre simplemente cuando trata de un partido político nos a indicar con los notos de acuerdo si vos sale declarar públicamente de imprensa que tres menestras en el partido nacional va a ir de acuerdo y si lo que está avisando está con el partido nacional está ganando con el partido nacional su parlamentario no está de acuerdo pero su menestras sí lo que está por la moda de ácido 13 problemas internos de una organización y el pueblo en foco mira no está decorado no está comprobando como es parlamentario en el partido nacional está posicionado con el contra entonces si no sale rectificar si no se no toma lugar entonces no toma lugar lo cual pasa el consejo que me manda pedir consejo para esa si y por entregar el presupuesto la acción el año no pero todo sale el vice con el sistema de engajamiento que señora no se va a conseguir bueno te se me te lamenta vos gran vos no está vivando de una comunidad que con piretos nos no chan desviar nos miren una comunidad con piretos agresivo nos no está nos está papia verdad no está justificando cosas que te robes pero si el mandatario si la institución que tiene que gobernar el país aquí es también no está mal informada la comunidad aquí manipulada la comunidad que en teoría no nos va a parar también se quiere siempre vise con su manera entonces atend con consecuencias ¿cuántas sigue? bueno nuestra sigue trabaja un paso ya acaba nos cada quien cada organización ma y acá sale lo que tengo dice ayer trabajó así normal grande pero era porque hay riva vos senhora de empresas aquí que bendita si nos tiene que des barate entonces nos sigue trabaja aquí no por permitir el lujo de que rectificar lo que tengo rectificar y tampoco permitir el lujo de la que nos sigue trabaja con la así lo cual como tengo así entonces sigue trabada ¿Pero respeto señora? Bueno a mitad un palabra en esa patria grande siempre me a patria voy a sobre pero costa me si está correcto si entonces me quiere bien correcto pero aquí cuando se ministra gana no verdad falta testimonio o sea ave ella indica que el coran no a comprender que me está ah ya ella entiende que coran está un mal comprender miento antes de coran me saca un camino que la visa que no asumir que en la única del partido nacional a bair de acuerdo ok 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 bueno dame si que me admití a mitad dos días cuando nos atene el pueblo de costal beza de un vaivin entre dos ministros pero entretanto a mitad siguiente vos sabíamos de costal no no sabíamos de bo chico santo hay